Bienvenidos a este episodio número 111 de Deptalles, en el cual tengo la oportunidad de traerles a ustedes una entrevista que tuve esta semana con una invitada muy especial y ella es Miriam González. Ya les voy a dejar a ustedes la entrevista un momento, pero antes de eso, gracias a todas las personas que nos escuchan domingo tras domingo en este podcast. Ahora, para las personas que lo escuchan en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, tengan presente de que el video también va a estar disponible en YouTube para que lo puedan ver. Así que sin más, vamos a continuar con este podcast. Bienvenidos todos a este episodio de Deptalles, número no sé cuál, 107, 108, tengo que revisarlo, en el cual tengo la oportunidad de hablar con una persona que muchas personas me han pedido que hablara con ella. Y sobre todo porque la verdad es la trayectoria de este invitado que tenemos, que es súper especial, de Miriam González. La verdad es que yo me siento honrado de tener a una persona como ella en este episodio. Y bueno, es que mejor que ella que nos dé una introducción sobre quién es, su carrera, quién es Miriam González. Y nuevamente, Miriam, gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí. Tienes la palabra. Muchas gracias. Yo, todo un honor venir aquí y además te sigo desde hace tiempo. De hecho, tengo que decir que he hecho alguno de tus cursos. O sea, que para mí es todo un placer estar aquí. Y nada, pues yo soy Miriam González, soy ingeniera de software, soy divulgadora sobre tecnología y programación, podcaster. Y bueno, yo intento un poco traer lo que es la programación a todo el mundo y que vean que se pueda aprender de una forma divertida. Sí, de verdad. De hecho, cuando yo me acuerdo que lo primero, primero, primero que supe de ti hace buen tiempo, hace no sé si fue hace medio año, un año, un año y medio. Y yo me acuerdo cuando fue un TikTok que me recomendó una persona. Y mira, aquí alguien está hablando de tu curso, ¿verdad? De un curso de React, creo que fue. Sí. Y yo, vamos a ver. Y sale un TikTok de Miriam González y vamos a ver quién es. Y la verdad es que me sentí bastante bien de saber de qué personas sugieren y recomiendan eso de los cursos míos. Porque la verdad es que eso es parte también del objetivo, la trayectoria que tú mencionas de divulgar, de ayudar a las personas a aprender a programar o que cada vez ellos vayan a aprender de una manera más fácil de como tú aprendiste. Eso es exactamente lo mismo que yo también pretendo. A mí me encanta esto de poder transmitir lo que yo sé o poder ayudarles a ellos a que aprendan más fácil de lo que a uno le costó. Porque a veces, escucha, uno pasa muchas horas o meses estudiando algo para tratar de digerirlo y procesárselo a las personas más fácilmente. Pero bueno. Sí, sí, totalmente. Miriam, una consulta que tengo por aquí. Yo sé que para más de una persona es obvio, pero ¿de dónde eres? Yo soy de España, concretamente vivo en Murcia. ¿En Murcia? ¡Wow! Yo no tengo ni mucha idea de cómo es España ni cómo está distribuido, pero suena interesante. ¿Cómo es el clima por allá, por cierto? Muy caluroso. Estoy en una zona de playa, así que bueno, en verano esto es un infierno. ¡Yahue, pucha! A veces yo me pongo... O sea, a veces mucha... Yo estoy en otro extremo. Yo estoy en Canadá y la verdad es que la mayor parte de la gente piensa de que Canadá es frío todo el tiempo. Sí, yo pienso eso. Y la verdad es que no están de todo errado. Pero llega un punto donde está bien caliente. Y mucha gente dice, bueno, ¿cómo se puede poner caliente Canadá? Pero a veces llegamos a 37 grados centígrados, 40 grados centígrados, se pone caliente. Pero eso es solo, no sé, unos dos, tres meses al año. Y ahí tenemos ocho meses. Hay unos, digamos, tres meses donde hay un frío extremo. Extremo, extremo. Y hay otro momento donde se pone ya agradable. La temperatura... Hay una temperatura agradable para todo el mundo eventualmente. Porque vamos de menos 40 a 40 positivos. ¡Madre mía! Sí. ¡Dios! Uno empieza a comerse un helado y entre más chupa el helado, más grande se hace. ¡Madre mía! En fin, ¿dónde estudiaste, Miriam, si puedo preguntarte esto? Sí, pues estudié también aquí en mi ciudad, en España. En una universidad, bueno, en la Universidad Politécnica de Cartagena, pero de España. ¿Hace cuántos años estudiaste eso? ¿Hace cuántos? Por lo menos... ¿Hace bastante, hace poco? Sí, sí, sí. Hace bastantes. Hace por lo menos cinco o seis años. ¿Cinco o seis años? ¿Qué terminé? ¿Qué terminaste? O sea, fue una carrera directamente relacionada, imagino yo, con informática, con algo de computación. Sí, yo estudié Ingeniería en Telecomunicaciones, una especialidad que se llama Telemática. Y sí, lo estuve estudiando durante siete años, más o menos. Luego me quedé en la universidad trabajando también un tiempo. ¡Wow! Y después ya salté al sector privado, a una empresa. Y como que tengo como esas dos etapas, ¿no? Separadas. La etapa de la universidad, aunque estuviera trabajando también allí. Y luego ya la etapa de trabajar en empresa porque se trabaja muy diferente. Sí, sí, sí. Y tú dirías que lo que estudiaste en la universidad, o sea, lo que viste en la universidad, ¿te sirvió profesionalmente para lo que desempeñaste después? Sí, sí. Sí, totalmente, porque mi carrera es la que yo he estudiado, te habilita para muchas áreas de la tecnología realmente. No solamente para telecomunicaciones, al final trabajamos con muchos lenguajes de programación. Yo te puedo decir que he podido tocar siete, ocho lenguajes a lo largo de toda la carrera. Y bueno, va desde lo más básico de cómo funciona internet, básico, básico, capas, o sí, muy básico, hasta hacer aplicaciones web, ¿no? Entonces tienes todo el camino, más luego cacharrear con aparatos físicos, con routers, con switches, hay una parte electrónica. Entonces al final tocas mucho. ¿Cuántos años fue de carrera? ¿Unos cuatro, cinco? Son cuatro, yo la saqué en siete, o seis, seis, siete, no me acuerdo exactamente, porque los últimos años fue ETFG, se ha trabajado sin grado y demás. Sí, 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 después se hace muy difícil eso. Uno no tiene que decir, bueno, ¿cómo o sigo estudiando? Exacto. Ahora, en cuanto a, actualmente dices que estás trabajando en una empresa, ¿no? Sí, actualmente compagino mi trabajo como divulgadora en una empresa como freelance americana. Y, bueno, al final, esa modalidad es lo que me permite poder también divulgar, porque si no sería imposible tener las dos cosas. Sí, imagino. Y esto del freelance, estoy viendo un par de videos tuyos, de uno de ellos de que estabas hablando sobre cómo ser un freelance, digamos, no morir en el intento, porque es bien difícil. Yo, bueno, en este momento podría decirse que yo soy freelance, pero ya no al nivel ni el de freelance que fue hace muchos años. Cuando yo empecé a ser freelance, estaba hablando, no sé, unos 15 años y todo era un poquito diferente a como es ahora, porque digamos que la parte de las aplicaciones móviles estaban naciendo y tratar de hacer una aplicación móvil no era tan sencilla porque siempre tenía clientes que me decían, oh, yo lo quiero en iOS y lo quiero en Android. O quiero esta aplicación. No estaba tan popular el desarrollo web. O sea, casi todo era como Windows Forms o aplicaciones de escritorio. Y que tengo este servidor que corre Linux, tengo un par de computadoras y también lo tengo en este Windows Server. Y la verdad es que era ser freelance. Es una de las experiencias que más divertidas que puedes tener, porque al ser tu propio jefe, uno se pone, ok, voy a trabajar más horas o voy a trabajar hasta tanto rato, pero a la larga uno como freelance termina trabajando más de la cuenta. Uno a veces no descansa, uno tiene que... ¿Cuál sería un...? Si pudiéramos resumir tal vez en uno o dos tips para las personas que quieren ser freelance, ¿cómo resumiríamos todo esto? ¿Qué tips le darías a estas personas? Pues yo lo primero, sobre todo, que investiguen en su país cómo está la legislación, porque no es algo que puedas ponerte de repente y hacerlo, ¿no? Entonces, para ver si es viable o no en función de impuestos, que hay que pagar y todo eso, como valorar primero si legalmente se tiene la posibilidad de hacerlo. Obviamente, siempre recomiendo si se va a lanzar alguien a la piscina así tener un colchón de dinero antes, porque no se consiguen los clientes así de primeras. Y a lo mejor otro tip sería, pues lo que tú has dicho, intentar controlar un poco las horas de trabajo para no pasarte trabajando. Sí, tienes toda la razón. Sabes que cuando yo empecé en esto, como empecé en freelance, yo simplemente salté. Así, bueno, una persona diga, ah, Fernando, ¿puedes hacer esos programas? Dígale a Fernando que lo haga. Y yo me puse a hacerlo y después, ok, es momento de pagarte el trabajo. Y dice, bueno, ¿y cómo te pago? Ay, Dios, bueno, tengo que sacar una factura. Yo estaba en ese momento en Honduras, tengo que sacar un RTN, que es un número de identificación tributaria allá. Y no tengo nada de eso. Entonces la empresa me decía, no te puedo pagar si no tienes esos documentos. Es un excelente consejo, porque sí, me acuerdo de que fue un dolor sacar eso allá. O sea, ya, y ahí después en Honduras te piden un, como un talonario de recibos, que eso es lo que uno tiene que llevar y, bueno, es un dolor. Madre mía. Sí, por eso digo que en cada país es diferente y por eso tienes que ver primero si, si te han, a lo mejor si te ha salido un cliente y dices, uy, igual voy a saltar al mundo freelance. Pues investigar primero si te sale rentable, cuánto le tienes que cobrar en función de los impuestos que ya has investigado, que tienes que pagar y todo eso. Creo que sería lo más importante para poder empezar. Sí, tienes toda la razón. Sí, eso es un tip que la verdad no es común, pero tiene toda la razón. Otra cosa, solo para poner ahí un punto mío, algo que yo les recomendaría a todas esas personas que la verdad es que su primer cliente tal vez diría yo que es el más importante de todos. Porque este, como uno como freelance, si uno hace un buen trabajo, lo más probable es que esta persona va a recomendarlo y uno va a ocupar, sea como sea, uno va a ocupar la referencia de este otro cliente. Porque así es como vamos armando nuestro perfil de trabajos exitosos. Uno le va a decir, ah, si yo hice un trabajo para esta empresa, puedes hablarles perfectamente. Y eso es, eso es muy, muy, muy importante. Y aparte saquen toda su información tributaria, como dice Miriam. Bueno, quiero mover esto un poco. Ya, digamos que ya, ya, ya aterrizamos el inicio del podcast. Quiero hablar un poco más sobre un par de tendencias actuales. Una de ellas es, nuevamente, antes de entrada, tal vez uno de los temas que más me preguntaron y preguntarle, preguntarle sobre la inteligencia artificial. Antes de llegar a eso, porque ocupamos armar un poco más el episodio antes de llegar al main dish o al plato principal. Miriam, ¿cuál es tu lenguaje de programación favorito y por qué? Pues a ver, es que es verdad que el que más años he trabajado ha sido de Javascript. Entonces, no puedo hablar de otros que creo que a priori me pueden parecer más atractivos, porque Python todavía no lo he tocado lo suficiente como para decir, creo que esto me molaría, pero lo tengo ahí en mente. Entonces, de todos los que he tocado, como los que he tocado han sido muy feos, el que más me gusta es Javascript por ese motivo, porque ensamblador, Sharp, no, no, por eso digo. Bueno, Sharp igual un poquito más, pero C++ tampoco horrible. O sea, al final, he estado tocando algunos que dices, uff, llegué a Javascript y dije, uy, esto sí. A mí me pasó algo similar. Me acuerdo que cuando empecé con, yo empecé, no me acuerdo, yo empecé con Pascal o Turo Pascal, empecé con, también trabajé con Visual Fox, pero trabajé con un montón de lenguaje. Sí, pero llegué a un punto donde empecé a trabajar en Javascript, pero no fue tanto porque me gustara Javascript, sino porque en mi ámbito de freelance había una posibilidad de que yo podía como crear plugins para sitios web y venderlos. Eso fue hace, uff, quién sabe cuántos años, ¿no? Entonces los hacía en jQuery o los hacía en vanilla Javascript y me sentía como, hey, esto está interesante. Yo fui aprendiendo poco a poco Javascript, 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 y después de quién sabe cuántos años de estar trabajando en Javascript, pues ya siento que comprendo un poquito más del lenguaje, ¿verdad? Pero sí, yo creo que también, yo comparto eso. Me gusta mucho trabajar en Javascript, aunque en estas alturas, si tengo la opción de escoger TypeScript, me voy por TypeScript. Ya, sí. Tengo ahí la espinita de meterme con TypeScript, pero al final es que falta tiempo por todos lados. Ah, sí. El tiempo es lo que menos tenemos. Claro. Pero es verdad que yo creo que tiene en común, o sea, yo creo que ese lenguaje que te permite hacer algo rápido, o sea, que tú puedas ver un resultado que no te haya dado mucho dolor de cabeza, como tú dices, que puedas hacer un plugin así fácil, rápido, por así decirlo. Siempre te puedes complicar, ¿no? Pero que tengas la posibilidad de ponerte un día y poder sacar algo sencillo. Eso te motiva, porque dices, jolín, es que he estado todo el día trabajando y puedo ver un resultado, ¿no? Aunque sea muy sencillito. Y eso ayuda a que te guste más, yo creo. Sí, y también como con Javascript puedes hacer básicamente todo. O sea, puedes hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones para Windows, Linux, Mac OS X, puedes hacer aplicaciones móviles, puedes hacer aplicaciones de backend, puedes desplegar unos microservicios o funciones en la nube. Puedes hacer todo lo que quieras. Y por eso creo que Python también me puede gustar, porque por lo que he visto, o sea, a mí es muy sencillo de hacer scripts rápidos y montarte cositas sencillas. Entonces tengo ganas de empezar con Python por eso. Sí, pero la verdad es que no sé cómo vamos a sacar más tiempo para aprender otro lenguaje de programación. A veces no sé, yo a veces digo, bueno, voy a aprender esto, pero siento que el conocimiento entra por aquí y después se empuja a otra cosa que sabía en mi cabeza. Y ahora, ¿cómo era esto? Otra pregunta que tenemos por aquí, Miriam, ¿cuál ha sido un proyecto desafiante en el cual tú hayas trabajado y cómo lo resolviste? Es decir, no necesariamente tiene que ser un proyecto grande, puede ser alguna funcionalidad en el cual te costó tiempo y neuronas y se murieron un par de neuronas ahí. Bueno, pues a ver, en un proyecto en el que estuve trabajando, sobre todo era, el reto que yo tenía es que me enfrentaba por primera vez a un nuevo framework. Yo había trabajado mucho en otro framework que era Ember y de repente cambié a Nuxt y fue como, wow, qué diferente todo, ¿no? Y en este primer proyecto que hicimos teníamos que hacer un formulario dinámico que, digamos, que desde la API nos llegaba a todos los campos que el cliente podía modificar y configurar en otra plataforma y a partir de ahí nosotras maquetar y gestionar todos esos datos que además después en la aplicación se iban a consumir en diferentes partes. O sea, era como de repente voy a aprender bien el framework porque tengo que tocar absolutamente de todo, no solamente maquetarlo, sino que son campos dinámicos que además esos datos se tienen que quedar activos durante toda la aplicación, gestión de todo eso. Entonces, lo recuerdo con cariño porque aprendí un montón, entendí muchísimo cómo funcionaba, bueno, el lifecycle de toda la aplicación y cómo trabaja Vue por detrás y fue difícil porque fue como aprender a la vez que sacarlo, pero una vez lo terminé, ya digo, ahora mismo yo estoy muy orgullosa de esa parte porque además lo hicimos escalable, pensando en el futuro, al final todo muy configurable y estuvo muy guay. Bueno, sí, me imagino que fueron unas, no sé, meses de trabajo en el cual Sí, sí, fue un mes. No sé si en ese proyecto tú llegaste a un punto de decir, ay no, esto, no sé, esto no es para mí, ay no, qué barbaridad, en qué momento me fui a meter en esto, en esa frustración. Sí, sí, eso. Hay momentos de todo, pero cuando lo terminas, yo ya no me acuerdo de esos momentos. Me acuerdo de, jolín, qué bien se ha quedado todo, aunque fue un mes ahí intenso, pero guay. Sí, a lo que quiero dejarles a las personas que nos escuchan es que a todas las personas les pasa, no importa que tan buen programador sea, aquí tienen el caso de Miriam, que llega un punto donde chocamos con esa frustración y también me incluyo, más de una vez uno llega a un punto donde dice, ay no, en qué momento decidí estudiar esto, qué momento decidí decirle que hiciera este trabajo y después es una montaña que uno no le ve el fin, pero después cuando uno logra superar ese problema o logra pasar esa montaña y uno ya logra ver el horizonte o ve hacia atrás y todo lo que uno logró hacer es motivo de sentirse orgulloso. Sí, y además, sobre todo cuando ya hemos empezado en el mundo laboral y sentimos que dominamos unas cuantas tecnologías, de repente tenemos que cambiar por lo que sea el stack entero, que es lo que a mí me pasó, y me volví a sentir como junior otra vez, de decir, ostras, es que otra vez no entiendo nada, tengo que preguntar a la gente, yo que ya dominaba lo otro, por qué me he cambiado a esto, que madre mía, o sea, es como una frustración extra por el hecho de decir, yo ya controlaba cosas y ahora me vuelvo a sentir que no sé nada, pero es que eso es como un ciclo y nos va a pasar constantemente. Y va a seguir sucediendo, y va a pasar mañana, y va a volver a pasar, porque hoy estamos muy cómodos con la tecnología que emprendimos y ya mañana, ¿saben qué? Ya no es así. Y otra pregunta que tenemos por aquí, Miriam, es ¿qué habilidades crees que son esenciales para un programador exitoso o un desarrollador exitoso? Yo siempre me tiro, en esta pregunta siempre intento irme por no skills técnicas, sino que creo que es muy importante una habilidad que es la comunicación, sobre todo cuando trabajamos en equipo, no sabéis la de líos y la de historias que pueden traer no tener una buena comunicación, desde dos personas desarrollando lo mismo sin saberlo, a que no se ha llegado una comunicación entre varios equipos, por ejemplo, frontend y backend, y luego no haya una conexión ahí de qué era lo que me tenía que llegar los parámetros del endpoint y luego no son los mismos, o sea, se puede liar una importante ahí. Entonces, yo siempre soy partidaria de, antes de ponerte con una feature a resolverla, o sea, directamente a escribir el código, ten claro todo, habla con quien tengas que hablar, comunícate con un producto, con quien sea, y cuando lo tengas todo ya, que no quede ningún fleco, entonces te pones, porque después, deshacer todo eso, es horrible. La verdad es que concuerdo mucho contigo por tener habilidades así, digamos, un soft skill de buena comunicación con tu equipo, eso es valiosísimo, porque, contando rápidamente una historia, yo tuve muchos problemas en un área, en un departamento de informática donde yo trabajé, porque teníamos principalmente problemas de comunicación. Las personas con las que estaba trabajando, todas las personas eran muy hábiles, pero teníamos un problema de comunicación muy serio. La verdad es que me gustaría pensar de que, perdón, perdón, Miriam, perdón, eso es pues lo digo, que no sé por qué hay un montón de ruido por ahí. Ok, bueno, si yo tuve muchos problemas con un equipo de desarrollo donde trabajaba, porque principalmente era problema de comunicación, no tanto problema de habilidades, sino era problema de comunicación. A veces yo decía, vamos a hacerlo por esta manera, y ellos decíamos, vamos a hacerlo de otra manera. Y en lugar de sentarnos y decir, ¿por qué quiero irme por este lado? ¿Por qué ellos recomiendan irse por este lado? Cada uno agarraba por su camino y empezaba a crear una aplicación que después no se podía unir. Y, o bueno, terminamos creando un Frankenstein que a la larga pues iba a terminar siendo reemplazado por el siguiente programador que saliera a la universidad, ¿no? Sí, yo creo que principalmente pasa eso, ¿no? Que los mayores problemas en los equipos son más de comunicación que de habilidades. Porque al final yo creo que los desarrolladores estamos muy predispuestos a si no lo sé, lo busco, lo aprendo. O sea, para eso sí hay mucha predisposición, ¿no? Pero luego la comunicación nos cuesta más. Y yo creo que es lo más importante, porque al final tenemos que dar una solución a un problema e individualizándolo no se llega a la mejor solución, sino que si nos reunimos todos y ponemos en común todas nuestras ideas y llegamos a una que seguramente no sea ninguna de la de nosotros, sino una mezcla, es la mejor manera. Y además en ese momento se resuelven todas las dudas, todo el mundo está en la misma página, sabe lo que tiene que hacer, pero no se quiere gastar tiempo en comunicarse. Sí, porque también las habilidades, digamos, que ahora vamos a programar en un nuevo lenguaje o usar un nuevo framework, un nuevo stack, eso se aprende. Eso se aprende. Sacamos un mes o 15 días, 20 días, el tiempo que sea necesario lo sentamos y lo aprendemos. Pero poder tener la capacidad de sentarse a dialogar con tu equipo y decir, ¿por qué creo que esto es la mejor opción en lugar de esta otra? Que para ellos puede ser la mejor opción. Eso vale muchísimo. O sea, es algo más difícil de elaborar. Saber en el momento en que otra persona tiene razón sobre lo que nosotros estamos queriendo hacer, eso es bien difícil. Pero yo creo que ahí es donde te vas capacitando más. Yo creo que yo he aprendido muchísimo de escuchar a compañeros míos, a list de equipo que me explican sus soluciones, ¿por qué? Porque yo pregunto, o sea, vale, yo te he propuesto esto, que yo soy junior a lo mejor y no tengo tanta visión de este proyecto o de enfrentarme a muchas tareas, pues no tengo toda esa visión. Pero te doy una solución que a lo mejor tú no hayas pensado. Y esa persona me dice, pues mira, yo tengo esta y te explico esto y esto y esto y los dos aprendemos mucho. Entonces, no es solamente por comunicarlo, sino que te enriquece un montón. Y yo creo que ahí es donde das el salto de junior a senior porque vas aprendiendo a abrir esa mente y a saber defender también tus propuestas y el por qué, no solamente el, pues voy a usar esto así porque me gusta, ¿no? Un motivo detrás que se demuestra que entiendes de lo que estás hablando y conoces la solución que estás presentando. Entonces, yo creo que se aprende muchísimo y es donde vas evolucionando y vas creciendo como desarrollador. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces cuando uno trabaja en un equipo de programación con personas que son hábiles, eso es lo mejor que te puede pasar. Muchas veces las personas terminan diciendo, yo no, yo prefiero trabajar solo, prefiero trabajar por mi cuenta. Pero, o sea, sí, no está mal. O sea, no está mal que tú puedas encargarte de todo, pero eso significa de que nunca has trabajado en un equipo con personas que estén o a tu mismo nivel o a un nivel superior porque cuando realmente puedes decir, ok, te voy a delegar esta tarea, encárgate tú de hacer esto, yo solo me puedo enfocar en esta pequeña parte para que funcione mejor. Eso es algo que vale oro para la empresa. Sí. Que tener un equipo de personas competentes es muy hábil. O sea, que no se entorpezcan el desarrollo. De que sean, si se puede, que sean al mismo nivel todos. O obviamente personas que tengan más nivel que uno, eso sería ideal. Ahora, otra pregunta que tengo por acá, que varias personas me pidieron que habláramos, es una de relacionadas al AI. O sea, ¿qué piensas con todo esto del AI, chat GPT, copilot, barn? ¿Cómo crees tú que, bueno, primero, ¿cómo es la situación actual? ¿Cómo la ves ahorita mismo, en este momento? Ya vamos a hablar del futuro, pero ¿cómo lo ves ahorita todo eso del chat GPT, todo lo del AI que se puso de moda? Yo ahora mismo estoy ya cansada. Estoy cansada del tema porque es que ha sido como un boom tan repentino. Es como que creo que puede crear un efecto contrario a lo que se pretende, como de rechazo. Que la gente vea que hay tantas... O sea, hay una cantidad de aplicaciones diferentes para hacer cosas tan concretas y tan específicas que abruma. O sea, yo puedo entender que se empiecen a meter soluciones en algunas aplicaciones que ya usas y en parte del flujo de la aplicación digas, vale, y también tienes esta opción de inteligencia artificial. Pero de repente, que si una que te hace copies, otra que te hace... Bueno, para ayudarte a programar hay 800. O sea, como que es una locura ahora mismo. Entonces, puede que la gente sienta cierto rechazo y diga, pues no voy a usar nada de inteligencia artificial porque esto es un follón y me parece que me están obligando a tener que usar todo esto. Y creo que es una tecnología muy interesante que obviamente ha venido para quedarse. Que tenemos que aceptarla y adaptarnos a ella y usarla a nuestro favor. Pero ahora mismo creo que se está pasando con las mini aplicaciones de inteligencia artificial. Sí, yo creo que el momento en el que estamos es otro cambio de paradigma. Porque antes, cuando... Si nos vamos 100 años atrás, esto es algo que mencionaba varias veces, ocupábamos 100 personas para hacer un carro, digamos. Y luego viene la revolución industrial y máquinas y ahora ocupamos menos personas. Y ahora viene lo del AI, que se está aplicando para todos, no solo para un área en específico, porque es algo divertido porque yo estaba hablando con mi hermana. Ella se dedica a hacer fondos para películas, por decirlo así. Ella se dedica a hacer arte, que es el arte que muy pocas personas ven. O sea, todo el mundo ve, ¡ay, qué bonito el personaje principal! ¡Qué bonito este personaje que está aquí! ¡Qué bonita la ropa! Pero nadie se fija, o muy pocas personas se fijan, ¡qué bonito el fondo! ¡Qué bonita esas montañas que estaban ahí! Entonces, una de las aplicaciones de la inteligencia artificial de ahora es que le puedes decir, ¡créame un fondo! ¡Necesito un fondo en el espacio! Y ya se lo hace. Si uno le pidiera a personas como mi hermana, ella pasa semanas haciéndose fondo. Pero ahora la inteligencia artificial llega y ¡guau! Ya lo tenés al instante. Entonces, en este momento, la inteligencia artificial se está aplicando para tanta cosa que sí, concuerdo contigo, es abrumadora. Ya estoy también bien cansado de que ¡hey! Hay una nueva aplicación que usa el API de ChatGPT. Hay una nueva aplicación de... Bueno, de todo. Si ahora viene Microsoft a meter el AI en todo su suite, tenemos ahora, le podemos decir a Word que nos cree nuestro CV, le podemos decir a Word que nos cree una presentación de PowerPoint, le podemos decir a al AI que nos cree correos electrónicos en Excel basados en los nombres de las personas para que no sea el mismo correo electrónico para todo el mundo. Estamos en un punto donde esto ya está para quedarse. Definitivamente concuerdo contigo. pero lo principal que yo podría decir a la gente es que traten de no depender de esto. O sea, muy fácilmente nos vamos a hacer farmacodependientes de que ya después no vamos a poder pensar. ¿Para qué voy a pensar en hacer un ensayo si tengo el AI? ¿Para qué voy a pensar en esta función si tengo el AI? Entonces, estamos en un punto donde esto puede ser un antes y un después en programadores que digan en mis tiempos era mejor. Y ahí nos vamos a poner de viejos otra vez nosotros. En fin. Pero claro, tienes que tener los conocimientos para saber que no se está equivocando lo que te está dando. Correcto. Uno tiene que saber cómo guiar a la inteligencia artificial. Cómo saber de que lo que me acaba de decir es tiene cierta base técnica que sí es cierto. Pero posiblemente en un punto todo lo que diga va a ser casi que considerado como verdad para muchas personas. Eso va a ser preocupante. Otra cosa si esto sigue así Miriam, ¿cómo lo ves en un futuro? ¿Cómo ves esto en unos cinco años? Pues yo creo que esas tareas que son automáticas que a lo mejor pues copia, pegar todo ese tipo de tareas los desarrolladores lo vamos a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para hacer eso y centrarnos en la parte creativa en la parte que no te puede ayudar una inteligencia artificial como no sé tema de comunicación con equipo por ejemplo eso va a estar difícil siempre va a estar ahí entonces no sé hasta qué punto esto iría evolucionando porque en fin cada día esto va cambiando pero sí que es verdad que yo creo que lo vamos a utilizar los desarrolladores pues como una herramienta más igual que utilizamos otras para ayudarnos y para quitarnos esas horas muertas de estar haciendo cosas que sé cómo van y solamente hay que echar tiempo y nos va a ayudar a agilizar a recortar en tiempo básicamente ¿tú crees que el trabajo como desarrollador está en peligro debido al AI? no lo sé o sea hay gente que dice que sí gente que dice que no yo creo que si está en peligro está igual que todos realmente sí la verdad es que yo también concuerdo con eso porque podríamos hablar de las personas que recolectaban basura antes los rectores de basura que bueno hacían toda la labor de rejuntar las bolsas y ponerlas en el camión y después vemos que hay carros que tienen un brazo lo echan entonces al igual que eso hay una posibilidad donde nuestro trabajo como desarrollador de software como los diseñadores gráficos como los graphic designers o cualquier otro trabajo que pueda haberse afectado por el AI están en el mismo peligro que todos nosotros pero de nuevo si nosotros somos capaces de aprovechar las bondades de esta tecnología la verdad es que yo no veo que una empresa vaya a preferir un desarrollador sobre qué sé yo cinco buenos desarrolladores o uno medio bueno sobre cinco desarrolladores claro no hombre yo creo que los desarrolladores que utilicen estas herramientas serán los que le quiten el trabajo a los que no las utilizan porque podrán hacer cosas más rápidas exactamente si nosotros tenemos que aunque no nos guste aprenderlas a utilizar y sacarles el provecho cuando yo el año pasado estuve trabajando aquí en una empresa en Canadá donde tuve la oportunidad de estar usando mucho copilot o copilot durante el desarrollo de varias aplicaciones y la verdad es que eso sí ayuda muchísimo a resumir el código y ahora ha evolucionado mucho y ya le puedes decir refactorízame este código refactorízalo más hazlo más fácil de leer o mejora la velocidad el rendimiento el proceso nuestra tarea al final va a ser más de revisión pero en vez de a personas que te mandan el código a las ideas que te lo escriben otra cosa aquí miren dejando ya de lado un poquito del AI porque si estamos cansados de eso y esto lo vamos a seguir escuchando por añales ¿qué aconsejarías a las personas que tienen tiempos ajustados de entrega de un proyecto? por ejemplo yo sé que todo el mundo dice esto lo queríamos para ayer pero digamos que tenemos un lapso de tiempo ¿cómo lo planificarías o cómo manejas esos lapsos de tiempo? pues mira desgraciadamente esto es algo que me pasa constantemente o sea yo creo que es el día a día o sea en el caso ideal de que te den el tiempo justo para lo que necesitas y que llegas en tiempo y tal es muy difícil siempre es para ayer todo y con cambios y demás entonces lo que suelo hacer cuando me enfrento a este tipo de de tareas es dividirlo primero en qué qué es lo mínimo que yo tengo que hacer de esta feature para que funcione para que haga los requerimientos básicos del usuario porque muchas veces pues a lo mejor en mi caso que yo estoy en la parte de front cuando te llega el diseño te llega al final con lo deseado con animaciones con todo ¿no? y a lo mejor ves que se puede abrir un modal desde dos puntos distintos pues dices vale el usuario necesita abrir el modal pero con que sea desde un sitio le va a valer si entonces como que defines lo mínimo que tienes que hacer para que funcione te enfrentas a ello lo haces lo solucionas y si tienes el tiempo ajustado dices mira esto es lo que yo ya he terminado ya es lo que funciona de forma básica ahora me voy a poner con los extras ¿no? que sería con con el resto de funcionalidades que bueno que ayudan a la experiencia de usuario a que al final se entienda mejor pero lo que es la funcionalidad básica ya la has hecho entonces ahorras bastante tiempo en eso porque probablemente lo que más tiempo te lleve siempre suelen ser las cosas de adorno no sé por qué pero siempre pasa eso una pregunta Miriam ¿cómo haces tú cuando digamos como freelance o sea tú imagínate tú estás así como freelance ¿cómo haces tú para decirle a el cliente no eso está fuera de lo que me pediste originalmente entonces no puedo darte más tiempo porque o sea eso me va a requerir una semana más de trabajo dos semanas más de trabajo ¿cómo haces tú para explicarle al cliente que necesito más tiempo o que eso que pidió en este tipo de sí en este tipo de cosas yo nunca digo que no o sea siempre digo sí o sea si lo quieres así perfecto pero requiere más tiempo si no quieres esto lo vas a tener en el tiempo que me has dicho y normalmente siempre suelen optar por no venga vale sin eso o sea al final yo soy sincera yo hago lo que tú necesites sin problema pero esto a partir de aquí o sea esta parte bien entramos en tiempo pero a partir de aquí pues se sale de tiempo te lo puedo hacer pero el coste es más tiempo entonces siendo claro en ese aspecto yo creo que no suele haber ningún problema porque es imposible multiplicarte y poder hacerlo en menos tiempo la pregunta también va orientada porque muchas veces cuando bueno yo era freelance y me tocaba bueno tengo un cliente en particular que si me está escuchando él sabe que voy a hablar de él pero yo hice un software junto con otra persona bueno hicimos un software que era más que todo para era un sitio web donde las personas se conectaban y hacían su ensalada de frutas la armaban y todo quedaba súper bonito manejaba su inventario de productos mandaba notificaciones cuando el inventario estaba abajo de alguna fruta le mandaba las órdenes a la cocina para que la hicieran y era todo un flujo era más complejo de lo que suena una página web de ensalada de frutas terminaba con una orden que se la llevaba una persona en motocicleta y iba a dejar la fruta entonces era bien divertido o sea fue bien divertido pero esta persona empezó a decir ok cuando cuando él nos contrató estaba hablando hace muchos años pero bueno nos contrató él nos pidió para hacer la página web y la venta de las frutas pero después el tipo dijo ah bueno pero yo estaba hablando por entendido que ustedes iban a ocupar el sistema de inventario también o sea que iba a ocupar un sistema de inventario para manejar eso y luego bueno no acordamos nada de eso pero se puede hacer un adendum al contrato se puede hacer tal cosa a lo que voy es que uno tiene que llegar a un punto como freelance específicamente o en general y cualquier desarrollo de software ya en general en todo uno tiene que ser bien bien claro y que la el cliente sepa hasta dónde vas a llegar entre nuevamente regresando al tema que había mencionado Miriam de que la comunicación casi que las habilidades más importantes no son técnicas correcto totalmente de acuerdo contigo entre más claro sea y entre más claro sea el objetivo final de lo que vas a hacer para evitarse esos malentendidos porque usualmente si el cliente uno como freelance le queda mal va a hablar mal de ti va a hablar mal de tu trabajo a pesar de que tú tengas toda la razón a pesar de que si no yo no hice eso porque no estaba en el contrato eso no era lo que me pediste eso no es lo que acordamos pero para los ojos del cliente no va a ser muy bonito o sea no vas a tener una buena reputación si mira yo creo que vas aprendiendo conforme van pasando este tipo de cosas ya dices vale para el siguiente cliente lo vamos a dejar todo por escrito que entra y dejar claro que todo lo que se vaya diciendo después de ese escrito va a entrar en una siguiente fase pero a lo mejor la primera vez que te pasa pues hay veces que tienes que tragar y tiras para adelante porque mala fama es lo peor el inicio es muy duro el inicio de uno como freelance creo que el primer cliente es el más difícil de todos uno comete tantos errores ay por qué lo hice así por qué le dije que sí por qué no cobré más por qué no le cobré yo esta licencia por qué la tengo que comprar yo ahora tengo que pagar pero bueno son aprendizajes al final lo importante es ir aprendiendo y ir tomando decisiones yo por eso cuando en el vídeo este que comentas del freelancing siempre digo eso que tú vas teniendo como tu forma de trabajar ¿no? y cada vez que te van pasando cosas pues le vas añadiendo a esa lista de requerimientos ¿no? de no que necesito tener todo claro que mande todo antes de empezar porque luego es un lío tal pues todo ese proceso lo vas creando y lo vas modificando conforme vas trabajando con más gente vamos vamos aterrizando ya cerca del final del podcast nuevamente gracias Miriam por todo todavía me quedan dos preguntas pero quiero aprovecharlo uno es ¿cuál sería tu consejo para para alguien que quiere empezar a aprender a programar? ¿qué le recomendarías tú? ¿qué camino o no sé ¿qué tip le darías tú? sí mi consejo y que el que siempre doy es que empiece a familiarizarse a gestionar la frustración porque es la primera barrera de entrada que va a encontrar a la hora de programar y es enfrentarte a cosas que no tienes ni idea que no es que no sabes ni por dónde cogerlo y tienes que estar dándote contra la pared una y otra vez intentando 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 hasta que en un momento ves la luz ¿no? y dices ostras ahora se lo entiendo ahora me ha salido esto que no me estaba saliendo desde hace tres días pero es como que necesitas ser muy muy perseverante y trabajar con la frustración constantemente y hasta que no manejas eso sufres mucho me gusta mucho el enfoque que estás dando de las habilidades suaves porque la verdad es que sí yo hubiera dicho algo como que no pero las personas que están empezando a programar piensan desde las bases de programación pero no la verdad es que es una buena idea hablar de esto de que uno cuando empieza a programar o cuando empieza a hacer cualquier cosa uno va a chocar con la frustración no puedo andar en bicicleta ah no sé cómo mantener el equilibrio ah y que me caí y que me duele y que y es exactamente lo mismo uno en la programación o en cualquier cosa que uno está queriendo aprender es difícil uno uno sí pero la programación concretamente es bastante una barrera de entrada yo reconozco que bastante porque tienes que hacer un cambio de mentalidad entonces para para que el cerebro que te haga ese chip y ese click y lo entiendas va a pasar un tiempo y en ese tiempo tienes que echar muchas horas y si y si no te enfrentas a esa cantidad de horas hasta que te haga el click no lo entiendes y no te gusta sí entonces eso hay que pasarlo sí sí vas a vas a vas a ver cualquier problema de programación común tan 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 imposible de hacer que vas a llegar a un punto de frustrarte y dices no eso no es para mí eso no es para mí y tiene sentido de que aprendas a dominar la frustración diría yo o añadiría yo de que no todo en la programación es frustración eventualmente tú logras pasar esa curva de aprendizaje y todo se hace más tranquilo una de las cosas más satisfactorias que me ha pasado a mí es cuando todo te sale bien uno llega y se sienta y no sé algo pasa las estrellas las estrellas se alinean ahí en el cielo la luz está perfecta la música de fondo es perfecta y uno empieza a programar literal líneas de código y todo sale bien todo va saliendo bien y llegar a ese punto es súper satisfactorio pucha hice toda esta aplicación qué sé yo en 5 minutos 10 minutos wow pero cuando a mí me ha pasado algo así no me fío empiezo a mirar digo algo está mal no puede ser que la primera funcione todo no puede ser posible se cumplió todo sin ningún error esto no es cierto exacto pero sí es muy bonito yo a las personas que le digo que empiezan que están empezando a programar obviamente sí tiene toda la razón Miriam de manejar la frustración pero es algo muy bonito a la larga si no no estaríamos aquí tantos años uno sí es totalmente es totalmente cierto pero una de las cosas que más me gusta a mí es poder ver a las personas que usan lo que tú creaste es muy bonito ver a las personas que están usando tu aplicación móvil o están usando tu sitio web o también para las personas del backend desafortunadamente yo sé que a ellos tal vez no les gusta mucho pero ay si está usando mi endpoint que yo creé gracias nadie lo ve pero a gente del backend les agradecemos mucho su existencia porque sin ustedes no importa qué bonito se mira la aplicación no funcionaría en nada pero hacer todo esto es algo que llena mucho de satisfacción es muy bonito y a la larga es un trabajo altamente demandado todas las empresas necesitan un programador básicamente no importa si es una pulpería bueno no sé si hay pulperías en España no sé si sabes qué es eso pero bueno no importa si es un mercadito pequeño si es la tienda de mi mamá de mi papá todo el mundo necesita programadores y la última pregunta que quiero hacerte aquí Miriam si pudieras viajar al pasado para hablar con la Miriam que cuando tenía 10 años 12 años 12 cuando venía empezando a programar no sé cuándo empezaste a programar qué le hubieras dicho qué consejo le hubieras dicho aparte dejando de lado el de maneja la frustración te vas a frustrar aparte de eso otro pues mi consejo yo creo que le diría no lo dejes aunque no lo hice pero hubo un momento en el que en el que pasé por ahí porque hasta que no encontré la parte de la carrera en la que a mí me gustaba yo para mí la programación era solamente resolver problemas matemáticos y era muy algorítmico todo entonces yo le diría aguanta que luego viene lo bonito similar al consejo que yo también cuando plantearon esta pregunta yo también dije bueno esto esto también es algo que yo quiero responder a mí me pasó de que yo estuve trabajando muchos años en una institución y pasé muy frustrado con con mi trabajo llegó un punto o sea yo ya era programador y todo eso pero no estoy hablando de mi primer 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 Fernando sino que yo estaba trabajando ahí pero viajando al pasado yo le diría aguanta Fernando exactamente lo mismo lo bonito viene o sea ya lo vas a pagar van a venir tiempos mejores y todo lo que tú hagas desde la primera vez que tú dices ok voy a sentarme a aprender a programar desde ese momento en que tomas esa determinación todo eso te va a servir aunque tú digas ah bueno pero yo aprendí un lenguaje que ya no se usa igual ese ese conocimiento que aprendiste te sirve y ahora estoy aprendiendo otro lenguaje otra tecnología otro framework otra manera de programar otro paradigma otro que se yo todo eso te sirve y te va haciendo crecer sí sí a la larga siempre vamos a estar aprendiendo siempre vamos a estar viendo nuevas tecnologías esto es un mundo cambiante lo que hoy hacemos mañana no lo vamos a hacer lo que hoy conocemos como buenas prácticas mañana ya no va a ser una buena práctica ya en fin hasta aquí quiero llegar te agradezco muchísimo tu tiempo nuevamente quiero dejar las puertas abiertas en el caso de que tú necesites algo aquí estoy con mucho gusto nuevamente gracias por tu tiempo sé que ya es tarde en España y Figo tienes mil cosas que hacer por allá pero nuevamente me siento muy halagado y complecido de que hayas decidido tomar estos minutos de tu tiempo conmigo y lo valoro muchísimo algunas palabras finales sí mil gracias por invitarme aquí al podcast a hablar contigo ya te digo que para mí me hace mucha ilusión estar aquí y me lo he pasado muy bien creo que ha sido una charla muy enriquecedora y nada me he encantado de volver ok gracias Miriam nuevamente a todas las personas cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Detalles hasta la próxima ¡Gracias!